Saluda a la mesa directiva y se hace presente, usted encargada para hacer la respectiva imposición de niños, luego tendrá la oportunidad de dejar escampada su firma en el libro de los profesores de lista. Me llena de satisfacción el estar presentando en esta oportunidad a una profesión que también tuvo la oportunidad de compartir con ellos, pues este es el aplauso para Carlos Palma, el último de mí. Y pido en esta oportunidad al administrador de empresas, Chavarría José Ramón, jueves de la saludos para la familia José Ramón. Saluda a la mesa directiva, luego hará su respectiva imposición de niños, como también tendrá la oportunidad de dejar escampada su firma en en el libro de los recuerdos del Instituto Nuestra Señora de la Destrucción. Fuertes el aplauso para Chavarría José Ramón. Gracias. 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 ¡Aponso a la señorita María Isabel Cristina Fernández! Luego pasará a climar en el ritmo de la cueva. ¡Aponso a la señora Isabel Cristina Fernández! 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 A continuación recibirá el título de la arquitecta de Mujerismo en la Administración de Empresa. Un fuerte aplauso para la familia García, ya que es un gusto de una compañera para ellos este título de Diego Macri. Invito a esta oportunidad al perito de la Administración de Empresa, Hernández Luna, Marvin Mosías. Fuertes aplausos para Marvin Mosías. Saluda a la mesa directiva. Me hacen entrega de su respectivo título. Luego, hará la imposición de ellos y también firmará en el libro de los recuerdos del Instituto Nuestra Señora de la Constitución. Fuertes aplausos para la familia de Marvin Mosías. Invito a esta oportunidad al perito de la Administración de Empresa. Jiménez Juárez, Gerson Novel. Fuertes el aplauso para Gerson Novel. Saluda en este momento a la mesa directiva. Luego, le hará su respectiva disposición de ellos. También tendrá la oportunidad de dejar estampada su firma en el libro de oro del Instituto Nuestra Señora de la Asunción. Fuertes el aplauso para el Administrador de Empresa, Jiménez Juárez, Gerson Novel. Gracias. ¡Vuelto a la mesa directiva! ¡Vuelto a la mesa directiva! de empresas, Juárez, Juárez, Juan Alvino. Fuertes el aplauso para Juan Alvino. Saluda en este momento a la mesa directiva. Recibe de parte de ellos su respectivo título. Luego hará la imposición de amigos como también tendrá la oportunidad de dejar estampada su firma en el libro de los recuerdos de nuestro querido Instituto Nuestra Señora de la Asunción. Fuertes el aplauso para Juan Alvino, Juárez, Juárez. Invito en esta oportunidad al Aperito de Calificación de Empresas, Laides Aranales, Eva Concepción. Fuertes el aplauso para Eva Concepción. Saluda en este momento a la mesa directiva de la mesa directiva. Luego le hará la pena de su respectivo título. También le hará su respectiva imposición de vida como también tendrá la oportunidad de estampar su firma en el libro de los recuerdos del Instituto Nuestra Señora de la Asunción. Fuertes el aplauso para Eva Concepción. La Sala de la Asunción. Fuertes el aplauso para Eva Concepción. 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 Fuertes el aplauso para Eva Concepción.